Un poco más tarde de lo habitual debido al COVID-19, Huerto Real, el huerto colectivo situado en las instalaciones municipales de Reflejo Verde en la Avenida de la Constitución, comienza una nueva temporada. Este proyecto lleva funcionando con éxito desde el año 2016 y en él se aprenden labores propias de cuidado y conservación de la tierra, así como el mantenimiento y preparación de semillas y plantas para conseguir crear un huerto ecológico. Las personas interesadas en formar parte del mismo pueden informarse a través del teléfono 856-213-314 ya que aún quedan plazas disponibles.